...algo más que un par de promesas, no... ...internas... Muy bien, estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo allí en el obelisco. Hay mucha gente que fue autoconvocada para reclamar la aplicación de la ley de medios en la República Argentina. Les hacemos saber que hay un fallo de Cámara de la provincia de Mendoza que frenó la aplicación a partir de la presentación que hizo un diputado. Ahí estamos escuchando algunas voces que se mezclan en este día. Realmente interesante respecto de lo que es la participación ciudadana para democratizar los medios en la República Argentina. Muy bien, vamos a seguir con el programa en este caso para hablar de un informe que a la producción le interesó mucho. La situación de Petinato a partir de una caricatura que viene haciendo de Ebe de Bonafini. Como sabemos, esto llevó a Ebe a una querella hacia Petinato. Finalmente la justicia dijo, bueno, no hay en principio delito allí. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. El ocaso ético de Roberto Petinato. En 2009 Petinato y Moria Kazan protagonizaron el bochorno del año. ¡Papá! 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 Le hace falta, ¡perá, perá, perá! Mirá, yo te explico, además, presta, presta. ¡Papaga, patética! Le falta uno, poco ácido hialurónico, le hace falta poco. ¡Es más el paño en litro! Ebe, diga, diga, bueno, trátela bien, dígale a Bonia, buenas noches. ¿Qué le voy a decir a esa? ¡Puta me dijo, puta! ¡Estoy como un gato! ¡Puta que me digan puta! ¡Puta! ¡Adoro! ¡Puta! Me siento como un gato que le pusieron una perra al lado Y que sacó la perra Estoy furiosa Furiosa estoy, Petinato Sigo con los tíos, los orgasmos ¿Y hoy? ¿Y sabe qué? Está teniendo orgasmos de antes suyo ¿Sabe qué? En la época de la dictadura nadie podía hablar ni decir nada Y la democracia le dio la oportunidad a todos los pelotudos Eso es horrible Petinato Está con esa puta de mierda Con ese teatro de putas Se está tocando Puta, 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 puta Recalcá la puta, recontra, reconcha, puta Gracias, Eben En la época de la dictadura nadie podía hablar ni decir nada Y la democracia le dio la oportunidad a todos los pelotudos Eso es horrible Tras burlarse junto a Kazán de una ejemplar lucha por verdad y justicia Que jamás predicó ni ejerció venganza El ex integrante de Sumo fue querellado por injurias Este sátrapa, este torrante de la televisión Que utiliza la imagen de las madres Y que mancillan el pañuelo Hay un juicio muy bien hecho por un montón de abogados Al canal A Petinato A todos Y toda la gente que quiera decir y mandar al canal Para que lo echen y tenga que ir a sembrar papas Por favor manden correos al canal Para que vayan a sembrar papas para vivir Y que no viva encima de un símbolo tan sagrado Como es el pañuelo de las madres Ah mira la noticia Eme de Bonafini perdió un juicio por injurias contra Petinato La verdad que es feo perder un juicio Es como desagradar Este fallo que ahora está difundiendo Clarín Como un fallo digamos paradigmático De fracaso de la denuncia de madres Este fallo que ahora está difundiendo Clarín Como un fallo digamos paradigmático De fracaso de la denuncia de madres No es así O sea, este fallo es parcial No hicieron lugar al delito que denunciamos al inicio Pero sigue la causa Respecto del delito Que se produjo en el programa que participó Moria Casal La información de los medios de prensa En este caso del grupo Clarín Es absolutamente parcial La causa sigue Al evitarse de la resolución judicial de primera instancia El conductor y su productor Envalentonados Retomaron la penosa parodia Me alegra que entren razones al fin Y sobre todo que Bueno, acate un fallo de la justicia Está bien Por supuesto, Betinato ¿Cómo no voy a acatar el fallo? Me pasaba la vida reclamando justicia Bueno, muchas gracias ¿Algo más que decía Gregar? ¿Sí? ¿Qué? Quiero decirte Que sos un conductor de televisión Más hijo de revil Puta que existe, Betinato ¡Oh, tu problema de los jueces Que no me dejaron mandarte en cana! ¡Ay, esto se va a recalcar Concha de su reputisima madre! ¡Oh! 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 ¡Putas! ¡Y nada, tu recontra puta Que te parió hijo de La plata de cadena de Moyano Y yo que creí que había cambiado Ante las cámaras de Duro de Domar Así se excusaba anoche Petinato Desde lo ético ¿No te parece por ahí hacer humor Con la imagen de B. Bonafini? Una mujer que representa La lucha contra lo peor Quizás que no pasó como país No, lo que pasa es que Bueno, eso es al no haber entendido una mierda Parece la broma de Kundera ¿Vos leíste la broma de Kundera? No ¿Es un tipo que hace mal un chiste? Es un tipo que hace mal un chiste Que no lo entiende nadie Y se le caga toda la vida Diría Ricky Arjona Lamentable lo suyo, señor Lamentable Las burlas de la noche anterior Que aparentan a Petinato Más con el cinismo Que con el arrepentimiento Me pasaba la vida reclamando justicia Y yo que creí que había cambiado ¿Vos leíste la broma de Kundera? No Es un tipo que hace mal un chiste Es un tipo que hace mal un chiste Que no lo entiende nadie Y se le caga toda la vida Me pasaba la vida reclamando justicia Para que quede claro La lucha de madres, abuelas Y tantos otros De la que se ríe el tándem Petinato Kazan Intenta esclarecer Estos delitos de lesa humanidad La tortura había consistido En sumergirlo En forma de lo que ellos llamaban submarino En agua caliente Después de que la piel se le había caído Lo sumergieron en un inodoro Me pasaba la vida reclamando justicia El único objeto de esta tortura Que duró horas y horas Era que este prisionero Dijera Me la como doblada Y mi madre es una hija de puta Estuvieron horas Torturándolo Tratando de que lo diga Y no lo dijo señor presidente No lo dijo Me pasaba la vida reclamando justicia Y yo que creí que había cambiado Como cierre y homenaje A la lucha por verdad y justicia Sin venganza La contracara ética de Peti Todavía no han regresado Y nosotras Tenemos que cuidar unos pañuelos Blancos como nuestros cabellos Para los amargos días venideros Sin ustedes a nuestro lado Esos días serán muy tristes Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer Y cantamos tan fuerte Que quizás lo oigan Llegando el estruendo A través del aire Muy bien Bueno El informe entonces sobre la situación Que por supuesto Hacer humor de esa manera Con Ebe de Buenafín Es una cosa que En general no cae bien Por lo menos a mí No me parece agradable Me parece que decir humor a eso Es un exceso tuyo Entiendo Pero es lo que ellos quieren hacer Es como llamar literatura Una escoba No me parece interesante Ahora tampoco me parece interesante Que se ponga un archivo De los juicios a la Junta Que fue una cosa muy dura Para toda la historia argentina Para responder a una pelotudez De esta característica O sea Es como utilizar Algo que es muy profundo En la historia argentina Y muy doloroso En beneficio de una estupidez Digamos En beneficio de una defensa Que realmente Si calibras el tema La gastada Digamos O la humorada Con Ebe de Buenafín No tiene nada que ver Con el calibre O la importancia Que tiene la historia argentina Es el juicio de la Junta A mí me parece que Eso es lo que me pone En desacuerdo En todo caso Con lo que vimos del tape Claro Yo creo que les pasó A todos Nos pasó creo Y a los que estamos A mí me parece Un exceso del editor Extender el tape En el tiempo y espacio Que bastaba Con el simbolismo De una pequeña grosería Para darnos cuenta A lo mejor El efecto De la sobrecarga De grosería De injuria Lo hicieron Para dejar estampado En la sociedad Quienes son los personajes Que insultan Me parece que fue un exceso Porque a mí me costó Bancarme eso Pero sale Así Lo hacían así En el aire No fue No es efecto de la edición La Eve de Petinato Habla así No putea poquito Putea muchísimo Claro pero digamos Que no así Me pareció que fue muy extenso No por ahí estuvo Fue extenso Pero fue una buena muestra De lo que Cuál es Qué es lo que hace Petinato Con esta figura De Eve Que A mí lo que no me parece Noble De parte De cualquiera Es poner Entregar una figura Porque yo te pongo Tengo una foto tuya acá Y te hago hablar Entonces Te estás entregado Te pongo como un objeto Que manejo yo Porque el que habla No sos vos Yo diría que eso Son pormenores La sustancia es la grosería Yo le preguntaba No es que Perdón Orlando La sustancia para mí es Que sobre una grosería Uno se convierta en un grosero Ahí es donde está el problema A una grosería Hay que serle indiferente O hay que tener una crítica Que no sea grosera Por lo menos A mí me preocupa Que